...con los palos grandes, llamados garrotes otra vez, con el mismo estilo que hacía antes don Miguel Calderín. Vamos a ver ahora el Grupo de la Revolución, el visitario de la Isla de la Cana. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.